Para ser más capaces que la adversidad, necesitamos tener visión, pasión y fe. Visión es lo que quiero lograr. Visión es lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero tener. Tu visión se aclara cuando te la da Dios. Si buscas afuera sueñas, si buscas adentro amaneces. Una visión no es sólo una imagen de lo que podría ser, es un llamamiento a nuestro mejor ser. Es un llamado a hacer algo más, es un llamado a lograr algo más. Nunca se es demasiado tarde para convertirse en lo que usted debió haber sido. Nunca es demasiado tarde para convertirse en algo más. Donde no hay visión, no hay esperanza y nunca subestimes el poder de tu visión para cambiar el mundo. Pasión. Tiene que haber pasión para alcanzar la visión. La pasión es el deseo ardiente en mi corazón por alcanzar lo que quiero. Fe. Tenemos que aumentar la fe. Si eres capaz de creer, eres capaz de vencer. Si eres capaz de creer, eres capaz de tener. Fe es creer, hacer y tener. Fe es pasar a la acción, tomar acción masiva. La visión sin la ejecución sólo es una alucinación. La acción es la clave fundamental de cualquier éxito. La acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Este es el año de la acción masiva. No se equivoca quien ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca quien por temor a equivocarse no camina. Acciona. Acción masiva es dar el primer paso y comprometerse. Esto es fe. Una persona con visión, pasión y fe es más dura que la adversidad. Éxitos.